...de la Secretaría del Pismo de la Provincia, del Senado de la Provincia, de la Cámara de Deputados de la Provincia, hay muchas personas que se han invitado de lleno a que esto sea en el siguiente institucional. Para nosotros es muy importante porque marca el grupo que intentamos crear sobre este respeto, este abordaje más profundo, esta situación en que se involucren las instituciones. Hoy para nosotros es un día muy especial y quiero empezar por agradecerle a las autoridades presentes. Realmente este Congreso no sería posible de esta manera sin el acompañamiento de todos ellos. Y realmente nos enorgullece, nos honra. Quiero empezar por que nosotros hemos recibido una comunicación, no voy a leer todas porque sería muy largo y queremos optimizar el recurso, pero del tiempo. Pero sí de la licenciación que siempre nos adhiere con su acompañamiento y agradece la decisión a la Secretaría del Pismo de la Provincia que lo ha declarado de interés jurídico del evento. Y la Cámara de Diputados de la Provincia que a través de la Deputada Provincia, gracias a la Unlaki, ha hecho ante penable ingresado para que ya se acercara el interés. Tiene una rara habilidad alentar a la Unlaki de explorar rápidamente que todos lo voten y eso habla muy bien de la conciliación que ya tiene la Provincia. El Senador Provincia, Gastón Bamiá, que es también su territoria, por supuesto, lo ha declarado de interés. El Consejo de Granada, y aprovecho y la voy a convocar a la Vice-Dependenta que también, milagrosamente, gracias a la iniciativa de la Consecaria que era con nos, lo ha declarado de interés del Consejo de Granada. Muchas gracias. Creo que le damos un fuerte aplauso para nosotros, gracias a todos los que nos acompañan todos los bloques y esto también habla muy bien porque es un objetivo que compartimos entre todos y esto también nos habla muy bien de las autoridades. Hagan acompañarnos con una palabra, por favor. Bueno, buenos días, siempre tan amable Andrea. Nada más que, como decía ella, tratar de que todos ustedes aprovechen esta jornada, este séptimo congreso que muestra y nos muestra a todos lo que se puede lograr con esfuerzo, con convicción y con compromiso, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde convocar es un desafío, donde apostar también lo es. Y bueno, aquí quedan las claras que esto que comenzó hace muchos años, como lo decía Silvia, y nosotros acompañamos a las autoridades presentes, a quienes nos han elegido para venir a la ciudad de Victoria, solamente agradecerles a los amigos y vecinos de la ciudad que también apostaron a este sueño que tuvieron allá hace mucho tiempo y que realmente se ve plasmado en esto que Andrea y Silvia han logrado. Y algo muy personal que quiero destacar es esa simbiosis que veo en ustedes, en todo momento, en todo lugar y en estos más que nada. O sea, esto es, es el amor, es la reciprocidad que se tiene en madre hija y es el convencimiento de que vamos por el camino exacto. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y que disfruten. Aplausos. 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 Quiero agradecer también, es verdad que Ciudades de la Historia tienen estos eventos como un impulsor turístico. Quiero agradecer también, es un gran acompañante, un amigo además, director de turismo, Martín Lima, gracias a Martín por acompañarnos a todos de acá. Aplausos. Quiero agradecer muchísimo al director de Cultura, a Lichi Juan María Pláez, que es muy generoso él cuando realizamos esto y lo ponemos en calendario, él ya está predispuesto a todo de estar, gracias a él por acompañarnos en el sonido y a toda la gente del teatro. Ayer pudieron ver algo realmente gracias al esfuerzo del personal de Cultura, porque la batalla que vieron es un programa del INCA y hay muchas progracias por detrás y hemos podido disfrutar realmente de un gran evento anoche. Y quiero a Gisela López, una consejada muy trabajadora de Victoria, gracias. Te tengo que acompañarnos. Ella siempre nos abrió la puerta en todo, la verdad que siento mucha, mucha cariño con ella porque es una fiel representante de lo que hay que hacer, no a veces como autoridad, acerca de la gente. Y voy a dejar este último momento porque nada, nada, nada de fácil en este tema. No voy a hacer la interpretiva porque muchos de ustedes ya han estado en los meses anteriores, pero hay que tener, me van a permitir una discreción, una indiscreción y también un comentario fuerte. Hay que tener pelotas para hablar de estos temas. En épocas pasadas, ustedes llegaron ayer, en el 91, pero hicieron autoridad ahí, porque nos cerraron las puertas, mucha gente. Yo siempre cuento que allá con los noventes, los colegas que nos acompañan y que incluso ahora es parte del mundo, saben de lo que hablo. Los hombres decían si ni siquiera no recibían los informes porque no querían sacar algo del tema. Entonces, acá el término pelotas está muy impuesto. Y nada hubiera sido, sí, no hubo una decisión personal, yo creo que más que política, del Intendente Domingo Marioco, que nos ha permitido trascender algo. Él no sabe, no tiene ni idea hasta dónde llegó su decisión en este día cuando nos vimos por primera vez. Entonces, Gustavo, que hace un poquito tuve una sorpresa muy grata de una persona que dio los símbolos que él se puede ver. Así que muchas gracias a Domingo. Lo quiero invitar porque para nosotros es muy especial este momento. Él está terminando su mandato hace 4, 5, 6, 7, 8 años que nos ha acompañado, profundamente, con este nuevo nuevo campeonato. Pero no voy a hacer yo. La voy a invitar a mi mamá porque tenemos preparado un reconocimiento a lo mismo. Así que todo ello. La verdad, primero te voy a saludar. Quiero decirles que hace 32 años que yo fue en Victoria. Luchando, como podía, como se me presentaba las circunstancias. Pero un día llegó un intendente que se llama Domingo Marioco. Entendió lo que significa el esfuerzo, lo que significa estar involucrado en un tema tan difícil, pero también entendió lo que significaba para la ciudad de Victoria. Yo voy a estar eternamente y agradecida con él porque me dio todas las posibilidades y me hizo entender a mi comienzo de que esto existía y que realmente había que apoyarlo. Fue el único en 32 años. Esos 8 años, como dijo Andrea, nos acompañó día tras día sin ningún tipo de problema. Así que la verdad, para mí es emocionante entregar esta planeta, que es muy simple porque es lo que podemos hacer, pero que va en recuerdo para que nos tenga siempre pensando que nosotros nos vamos a mejorar toda la vida, hasta que Dios nos permita estar. Así que muchas gracias, gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Por supuesto que la mayoría ha sido exageradamente generosa conmigo y sirve a lo mismo. Primero quiero dar la bienvenida a este séptimo Conferencia Internacional, a todos los que nos visitan en distintos puntos del país y desde el tanqueo. que, bueno, que tengan una feliz estadía en Victoria, como ya los vimos anoche, pasar en un lugar que estaban tomando algo. Bueno, la verdad es que lo que relata Silvia debería ser una obligación de Estado, reconocer ese trabajo de investigación, ese trabajo serio, nutrido de grandes testimonios porque yo recuerdo justamente en la tabla de pescado a fines de los noventa, cuando se registraban esos abandonamientos. Y la verdad que para mí es una sorpresa que desde los distintos gobiernos no se considerara. Es un trabajo que yo lo defino siempre como un misterio, pero si la tal es más grande, no lo sabemos, pero si uno como un trabajo serio y dedicación que hace Silvia y Andrés, por todo lo que hoy se ha establecido con su museo y todo, pero hubo un peligro gran, muy grande, para encontrar su lugar que lo tuviera ser en su casa, no sé. Porque el Estado es maravilloso, o sea, hay otras circunstancias. Así que la verdad que yo como intendente, este es el último año, así como intendente que me presento, desde el 2016, nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2015, siempre me contacté con ellos para ponerle a disposición, cuando nos hablaron de reivindicar el Congreso, obviamente que no con ninguna duda que desde el municipio apoyara a México por el significado que tiene, como te dije recién, pero también Victoria tiene un camino jurídico muy grande por recorrer. Y bueno, lo que significa esta investigación, mostrar esto tan serio que se ve algo pasando porque cada vez más comúnmente en que comenzó, habla de que ese trabajo se está haciendo bien y bueno, así que felicitaros, y además, este bien también para que nos visiten y para todas las experiencias y también con otras personas. Muchas gracias. Gracias. A ver si me doy la presentación, que realmente les va a llenar al corazón profundamente como para vosotras. Realmente es un orgullo y una idea inmensa presentar el primer informe. Gracias por ver el video.